Éxito 2015 Éxito 2015 Hay una semana que no nos vemos Hay una semana que no me llamas Hay una semana que no nos vemos Hay una semana que no me llamas No llamas, no llamas, maldés Tampoco contesta maldés 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 Tampoco contesta maldés Tampoco contesta maldés Tampoco contesta maldés No llamas, no llamas, maldés Tampoco contesta maldés No llamas, no llamas mal a tu, tampoco contesta mal a tu No llamas, no llamas mal a tu, tampoco contesta mal a tu No llamas, no llamas mal a tu, tampoco contesta mal a tu No llamas, no llamas mal a tu, tampoco contesta mal a tu No llamas, no llamas mal a tu, tampoco contesta mal a tu No llamas, no llamas mal a tu, tampoco contesta mal a tu No llamas, no llamas mal a tu, tampoco contesta mal a tu Cuando te llamo, apaga tu celular, mando mensajes, contéstame por favor Dime Dios mío, ¿por qué tengo que sufrir? ¿por qué me diste la vida para llorar? Cuando te llamo, apaga tu celular, mando mensajes, contéstame por favor Dime Dios mío, ¿por qué tengo que sufrir? ¿por qué me diste la vida para llorar? Cuando te llamo, apaga tu celular, mando mensajes, contéstame por favor Dime Dios mío, ¿por qué tengo que sufrir? ¿por qué me diste la vida para llorar? Cuando te llamo, apaga tu celular, mando mensajes, contéstame por favor Dime Dios mío, ¿por qué tengo que sufrir? ¿por qué me diste la vida para llorar? Hola, ¿por qué tengo que sufrir? ¿por qué me diste la vida para llorar? Lo conocí, eres una primicia, 2015 Como los ajedrez, ¿y dónde están los solteros? ¿hay solteros o no hay solteros? ¡Y las solteras! Senta, 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 senta... ¡Y arriba, arriba, arriba! Música Que bonito, que linda canción Que bonito éxito Esta es una premisa de los Alegres de Bamba Marca Esta canción se llama Mala Tú